se profundiza y no se vuelve cada vez más superficial, no se frivoliza. Una cosa es lo que se precisa de entretenimiento, que también es un elemento de la vida, pero en lo esencial se debe profundizar y no frivolizar. Y esa actitud frente a los ancianos, frente a la gente de la tercera edad, también es una forma de tapar la memoria, porque los ancianos tienen su memoria. Y recuerdan muchas cosas que podrían ser eleccionantes para los más jóvenes. ¿Y qué rol piensa usted que cumple lo artístico en un mundo del mercado? El otro día también leía una nota que decía que el arte ahora también depende de las leyes del mercado y que entonces no hubiera existido Van Gogh y no hubieran existido tantos otros, porque en ese momento no hubieran vendido. Por eso la importancia de la subvención al arte, de que tenga apoyo. ¿Para qué cree usted que le sirve la vida? ¿Que cree usted que le sirve la vida? ¡Para qué cree usted que le sirve la vida?